Muy buenas a todos, soy Jorge y continuamos en este siguiente episodio de Pokémon Plata Aventuras Encanto, yes! Y bueno, en el episodio anterior nos quedamos luchando contra Koga y... Fue una batalla difícil, debo decir, pensé que iba a perder ese... Ese Pokémon que tiene muy poderoso y bueno, después que vencía a su esposa esa morada Siguió Mok, el que también me costó mucho trabajo, pero como ustedes pueden ver, salí victorioso y ahora vamos a luchar contra este Ok, solamente déjenme poner a Lapras primero Ahí está Sí, la batalla contra Bruno Que comience Ok Todo, 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 todo Oh yeah, por eso te quiero Lapras Y ahora llevamos dos minutitos Bien Vamos a hacer esto rápido para alcanzar a luchar contra el siguiente Y terminar con Lance en el siguiente episodio Bien, Lapras, así me gusta que no falle ese ataque Porque ese ataque suele fallar, no tiene 100% de probabilidad de que acierte Pero, pues, me gusta que no falle, muy bien Lapras se está esforzando, se nota que sí Ok, el que sigue, rápido, rápido Van dos, van dos Todo, 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 todo Oh, se lo tragó completito Completito se lo tragó Bien, ya van tres con este Vamos a la mitad Ok Ariyama Rayos Me estoy acabando No, no pasa nada Es que Frío Extremo lo iba a usar contra Lance, pero Me lo estoy acabando, pero no Tengo Ay, no sé cómo se llama, pero es eso que restaura los puntos de pelea Y así tendría Lapras lista para Vencer a Lance Oh, creí que no iba a vencer Bien Y no hemos recibido nada de daño, muy bien Vamos, muy bien, muy bien Muere Debilídate Desmáyate Haz algo Oh, bien Muy bien Oh, uno más Ya el último va a subir de nivel Muy bien Ese Frío Extremo no falla Oh, Locario Locario El último El último Frío Extremo Oh, Bucajarro Eso va a doler Va a doler mucho Vive Lapras, vive Oh, muy bien No falla el Frío Extremo porque es el último que queda Vamos Vamos Eso Eso Ay, Lapras Ay, Lapras Ay, Lapras Ah, muy bien Bien Ah, superen eso Oh, que pro se vio, eh Nada más con el pequeño Lapras Bueno, no es tan pequeño Bueno, no es tan pequeño Excelente Si me gustan La efectividad Ok, ok A ver Tipo, siniestro Y fantasma Pues yo creo que voy a poner a Pikachu Por si saca algún fantasmilla por ahí Llevamos cinco minutos Nos quedan ocho minutos completitos para pelear contra ella Ok No sé cómo se llama Está en japonés Así que nunca Nunca soqué su nombre Ok Tipo, hielo, siniestro Una cola de hierro Y ya O tal vez dos No, solo una Muy bien Bien Bien, empezamos bien ¿Y qué sigue? Oh Espíritu Ese Espíritu No tiene ninguna debilidad, eh A él no le puedes meter un Uno que sea Muy eficaz O un crítico Bueno, creo que sí le puedes meter críticos Pero Mente que sea súper eficaz Difícilmente Los Pokémon que menos debilidades tienen Aunque bueno, es tipo fantasma y es una vida que lo podamos debilitar con algún tipo Una cosa es ser inmune y otra cosa es no tener debilidad Eso sí Bien, Pikachu ya está debilitadito Aguanta, Pikachu Solo Vence ese pájaro Pajarraco Dale Dale Todo, 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 todo Bien Si me gusta la efectividad Golpes críticos, golpes eficaz Bien, llevamos tres Otros tres Hombre Otro rayo No sé Que tenga Pikachu fuerte contra él Así que Un rayo, un rayo Ok, paralizado Perfecto Y... Pikachu también se paralizó No te pases Ok Creí que Hombron iba a vencerme a Pikachu ya de una vez, pero no Ok Rayo Oh, creí que le iba a agarrar a Paredes, pero no O sea, parálisis es un problemón, eh No Oh, sí, con la valla Muy bien Bien, bien, bien Porque Si esa valla no lo hubiera restaurado algunos puntos Hubiera metido un restauratoro y eso Eso no me gusta ¡Yi, Pikachu! Ah, porque Bueno Ya era de esperarse Oh Naidon Y ya llevamos Nueve minutitos Muy bien Falta vencer a dos más No Va a ser Un video algo corto Me va a dar tiempo de curar a mis Pokémon Muy bien Absol 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 es tipo psíquico No sé por qué lo usó ella Absol es bastante interesante porque Bueno, porque Dec dice que Ese Pokémon solo aparece cuando Va a aparecer una desgracia O sea Tiene la racha de El Pokémon de la mala suerte, ¿no? Es interesante Es como Como Darkrai Que solo causa pesadillas Así este Que solo causa Desgracias Por ahí Tipo fuego Tipo fuego Cambiamos Ay, no Sí, no Sí Vive Vive Pichot Vive, vive, vive Sí Va a vivir Pichot A ver Le metemos un vuelo Y Y ya Vuelo Vuela libre Pichot Bueno Eras libre, ¿verdad? Hasta que te capturé Dale 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 Ay, ok Aguanta Pichot Aguanta, aguanta, aguanta Tú puedes Aguanta Que no te haga Pollo rostizado Ah, muy bien Aunque no va a servir de nada Lo que hizo Pichot Porque Va Va a Va a meter un restauratodo Espero que no, pero Es lo más lógico Lo va a hacer Ahí está Ay, no ¿Por qué hacen eso? Bien Snorlax Espero tener suficientes Elixir Snorlax También ya se quedó Sin su ataque más poderoso Ese fue el último Pero vale la pena Pero vale la pena Ya ganamos Yeah Y solo murieron dos Pokémon Bien Bien Y ya pasamos con Lance Yeah Que esto ya lo veremos en el siguiente episodio No voy a quedar aquí Porque no estoy seguro Creo que si me acerco más Lance va a empezar a hablar Así que aquí me quedo Ah, voy a curar a mis Pokés Algunos revivir Ahí está Pichot ya no está muerto Ya no se revivir y todo Muy bien Y Pikachu tampoco Muy bien A ver A ver Bueno pues No fue muy difícil Batallé bastante Con los otros dos Pero Se supone que debería ser más difícil No, esto fue fácil Más que lo primero Fue falta de estrategia Porque Esto lo pasé Fácil Fácil, fácil Sí, más bien fue falta de estrategia De haber hecho una buena estrategia Hubiéramos pasado Así de fácil Como pasamos ahorita Pero a veces Se me va el avión Y me pongo a hacer otras cosas Y Ya ni hago nada Ay, ok Pues ya están los Pokémon Todos curaditos Y pues ya A ver Ya estamos aquí Vamos a poner de una vez Alapras Se me fue Alapras No, se nos lapras Lo ponemos en primer lugar Para que ya lo tengamos listito Para la batalla Contra Lance Ay, ya se me iba Los Elixir Los Elixir A ver, ¿dónde están? Elixir Aquí tengo Bien Y Snorlax Y Snorlax también Porque ya se quedó sin movimientos Ahora vamos a ver Bueno, yo ya me despido Esto ha sido todo por este episodio Espero que les haya gustado Y pues ya comenten Like Suscríbanse Y bueno Pues no fue difícil Ya mañana La Pues mañana En el siguiente episodio La batalla contra Lance Así que Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós